Pero que forma rara tienes tu Que forma rara de querer He descubierto que no tienes corazón Que tus caricias fueron una maldición Que trajo a ti El mar correndo sufrimiento Que forma rara tienes tu de agradecer Los sacrificios que he pasado por querer Darte la vida que soñaste tus niñes Principio azul de tu novela quise ser Y me engañaste sin motivo y sin razón Sacrificaste de mi vida la ilusión Solo te queda salir de mi corazón Y que te perdone Dios si es que me reces perdón Mujeres como tú La tienen que pagar Nadie se burla de nadie Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Que yo me muero al saber que tú tienes Forma rara de pensar Eres como tú Eres como tú La tienen que pagar Nadie se burla de nadie Esa es la pura verdad Esa es la pura verdad Oiga por eso te lo digo Escucha mi China Quedito pensando por tu querer Pero mamita no vale nada Eres como tú La tienen que pagar Nadie se burla de nadie Esa es la pura verdad Tú eres como tú, la tienen que pagar Nadie se burla de nadie, esa es la pura verdad Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento Por eso te digo escucha mujer, oiga ella tú no tienes valor Mujeres como tú, la tienen que pagar Nadie se burla de nadie, esa es la pura verdad Ay que conmigo, mamita lo perdiste solo Y ahora como tú te encuentras perdida Y que conmigo tú quieres volver Eres como tú, la hay equivocada Tienen que pagar, nadie se burla de nadie Esa es la pura verdad Oiga y no me vayas a buscar Porque tú sabes, mira que contigo Mamita linda, mamita linda Mamita linda, mamita, eso no va Mujeres como tú, la tienen que pagar Nadie se burla de nadie, esa es la pura verdad Mujeres como tú, la tienen que pagar Mamita linda, mamita habrá razón to lo que me la Esa es la pura verdad Mamita linda, quien de jointly te culpaba Mujeres como tú, laies que tu parte Mujeres como tú, la primera vez